Todo el tiempo busco Y a veces no encuentro Pero tengo fe Y hasta ahorita tiempo pa' seguir tirando La flecha hacia el blanco Y reveré el futuro de mi propio barco Las solicitudes que le hago al destino Me hacen que madure como tiempo al vino No es cuando yo quiera Es cuando esté listo Y volteo pa' adentro Por eso no insisto No soy la versión ni más definida Me hacen falta errores Me hace falta vida Como aprendizaje Pudiera decirlo Llevo mi carruaje Voy a conducirlo Mientras sus neumáticos Aguanten el trote Mientras mis fanáticos No sean por mi tote Sigue una sonrisa Pendiente en mi boca Con gente sincera Me tomo la coca Porque a pesar de mis grietas No me río Y no es la flecha El arco Es el Y es Don No me falta tanto Porque aún tengo vida Fuerte fe en un santo Y ahorita hay comida Lo demás solito Se va a ir asomando Nada más que insisto Hay que estar remando Pues siempre hay corrientes Y eso hay que preverlo Siempre sin pendientes Pero con cerebro Aquí está un amigo Y nos estamos viendo Allá pienso lo que digo Y aquí digo Lo que pienso Lo que pienso Gracias.